¡Gracias! Hicimos una campaña magnífica, fuimos campeones, tuvimos suerte, como hay que tener un poquito en el fútbol también, ¿viste? Ah, sí, un poquito de suerte, me parece que un poquito humilde. No, un poquito de suerte, un poquito de suerte, torneos largos, complicados, yo pienso que en aquella época la vida era bastante difícil, ¿no? Pero se consiguió un buen equipo, buena dirigencia con Valentín, buen técnico con Benillo Acosta, compañeros muy humildes, muy trabajadores, muy respetuosos de cada uno, y así salió. ¿Cómo jugaba ese equipo? ¿Qué me puede decir para los que no lo vimos? Bueno, este equipo jugaba tocando la pelota permanentemente, achicando la cancha, adelante y atrás, y moviéndose permanentemente. Es la única forma de poder recibir más o menos a su ocupado. Era una de las virtudes del equipo. Una de las virtudes, y cuando el compañero tenía la pelota hay que ir a ayudar al compañero para que descargue, se tiene que descargar. Solidaridad. Solidaridad. Muy bien, me parece que eso, ¿no? ¿Y qué función cumplía usted? Número 3. Muy bien. ¿Y cómo era el número 3? ¿De qué tipo? Características. Mirá, yo jugué en Argentina de Niño dos años, jugué en River un año. Mi característica era, yo jugaba fuerte, no mal intencionado, fuerte. Tenía una virtud que me la enseñaron de chiquito. El referí siempre tenía razón. Nunca le hacía gestos en la tribuna, nunca le comentaba los fallos. Y a mí jamás, jamás me han echado de la cancha. Ah, bueno, todo un logro. Jamás. Y yo jugaba fuerte, nada más. Encima, fuerte. Claro. Vos sabés que me llamaba la atención el referí, me dice Raúl, porque mi nombre es Raúl. Jugaba un poquito más despacio. Pero no te puedo hacer nada porque no me hacía ningún gesto vos. Viste como son los jugadores que hacen gestos que se pelean con el referí. Yo bajaba la cabecita, pero nunca la había manechado. Pero no era mal intencionado. Yo encimaba, encimaba, trataba de anticipar y cuando no esperaba. Y aparte en mi puesto contaba con un auxiliar muy grande, que era la raya. Vos con la raya prácticamente la hacés el dos contra uno, el delantero contrario. A ver, ¿cómo es eso? Viene el delantero, es el número 7. Te enfrenta a vos. Pero acá está la raya de costado. No tiene por donde disparar. Entonces tenés la raya y vos contra el delantero que viene atacando. Lo vas encerrando, encerrando, hasta que le queden los pasos reducidos. No tiene chances. Son bastante nulas las chances. Un lado está la raya y del otro lado estás vos. O anticipás o lo esperás. Un espectáculo, una lección. Después portate bien con el referín, no le hagas gestos al referín. No te pelees con nadie. Siempre bajás la cabeza y te van a respetar. ¿Puede ser tomado como un consejo eso para los jugadores actuales también? No, los jugadores actuales tienen muchos conceptos ahora, ¿viste? No hace falta conceptos para nada. Lo que pasa es que el fútbol ahora es mucho más profesional que antes, ¿viste? Muchos más intereses, mucho más movimiento de divisas hay. Y mucha más competencia también. Y dentro de ese contexto también, que era totalmente diferente al de hoy, ¿ustedes han logrado quedar en la historia, formar un gran equipo y hacer una campaña inolvidable? Yo pienso que sí, que se formó un gran equipo. Y creo que a la vez no hay una campaña como esta, repetición, ¿viste? Salimos campeones por 11 puntos. Creo que perdimos un partido o dos en todo el año. La delantera más gobernadora, la defensa menos vencida. Y antes la vio era difícil, ¿eh? Porque tenés que ir a Rosales, a Central y Córdoba, a Unión, estaba Chicago, Matadero. Era duro. ¿Cómo me hablan de Chicago, de ese partido con Chicago? Partido difícil, pero la pasé muy bien. Gran pedazo de mi vida está en Banfield. Son dos años, ¿viste? Bueno, tiene la suerte de que salimos campeones, que el recuerdo es mucho más grande. ¿Qué recuerda de ese día? Tantas cosas recuerdo que me tengo que acordar de cinco partidos antes, porque terminamos el campeonato cinco partidos antes. Y de a poquito lo vas asimilando, porque vas sacando puntos de ventaja, vas sacando puntos de ventaja, y en un momento que decís, no podemos perder esto. Y no podemos perderlo, no lo perdimos. No lo perdieron. No lo perdimos. Vaya que no lo perdieron, que pasaron 50 años y lo siguen recordando. Todavía están presentes, todavía están vigentes. Una campaña muy buena. Le agradecemos mucho el tiempo, Bilabar. Le agradezco a vos. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Por esta oportunidad que me diste de charlar con vos. Ah, bueno. La verdad que para mí es un honor que me diga usted eso. Por favor, qué honor, macho. Un gusto verte.